Bienvenidos a todos a Chickens of the Coast. Hoy traigo al canal una baraja para Explorer o Pioneer. Es una de las nuevas barajas que aprovecha esta carta, la Inofencia Impercedera, que ha salido en Dasmourne. Es una carta bastante potente que en esta baraja hará que robemos un montón de cartas en principio. A ver, esta baraja se ha hecho bastante famosa porque la gente la aprueba y nosotros jugamos una versión un poco diferente a lo que se va viendo. Bueno, para quien no la conozca, es una baraja que juega un montón de criaturas para molestar al rival e intentar ganar más bien como una baraja de tempo que también es de meta porque hay un montón de barajas de estas monorret o con un splash a negro que necesitan jugar un montón de spells en un turno y si les juegas un arconte ganas simplemente la partida. Una partida que parece que no vayas a ganar nunca. Simplemente bajas esto y acabas ganando. Por extraño que parezca. Entonces, es una baraja un poco de meta. Y también, teóricamente, iría muy bien contra Remuval. Ni que la gente se está adaptando y ahora intenta exiliarnos la Inofencia. Bueno, ¿qué intentamos hacer? Pues removerle las criaturas del rival, contrarrestarle sus hechifos, hacer que sus hechifos o si juega un montón de hechifos como es las barajas de Fénix no puedan castearlo si se queden todos en su mano. Y nuestra versión, lo que tiene especial, es que juega más bien el atrapachifos este de élite y se quita estas otras que juega la gente normalmente, los pacificadores porque lo que intento hacer yo es jugar un magistrado y que todas las cartas que les hemos exiliado, ya sea con el atrapachifos, ya sea con los interceptores estos no las puede jugar nunca, nunca. Entonces, a ver si se ve. Creo que con una copia está bien de esta carta porque nunca nos queremos encontrar la segunda pero que parezca un poco random no lo es tanto porque tenemos búsqueda, selección de cartas con las compañías reunidas entonces, si te interesa te lo encuentras, entonces lo pones en juego gratis y a veces te robas una carta o dos. Mis experiencias con esta baraja, antes que nada. Bueno, es súper complicado porque es una baraja que pensaba que sería buenísima, todo el mundo dice que es muy buena contra Gabriel Nassif en sus vídeos siempre, el rival lo tiene todo pero es más complicado lo que parece porque muchas veces esto se te queda en la mano, la carta que debería ser la mejor a lo mejor juegas en el mejor de uno y ¿qué vas a hacer? ¿Bajar esto? ¿O bajar una trapa de chifos y mirarle la mano, quedarte con un counter abierto, matarle al elfo? O sea, todas las otras opciones son siempre mejores. Entonces, es una carta que teóricamente debería ir muy bien pero es que últimamente se me queda siempre en la mano e incluso estoy pensando en cortarme esta carta y no sé si... yo sé que la gente cuando salen las barajas estas le hace mucha ilusión las cartas pero creo que esta es de momento mi experiencia es que no la necesita, o sea, no necesita esta carta mi experiencia de momento, o sea, la vamos a testear, vamos a ver si es real o solo es porque cuando sale una nueva carta todo el mundo se pone 4, oh, qué bueno es, qué bueno es y en realidad no era bueno, pero todo el mundo va a decir eso porque se supone que en Magic o el juego les paga algo no sé, o les interesa que se ponen las nuevas cartas, no lo sé pero en el momento de esta carta no me ha ido muy bien, se ha quedado siempre en mi mano he ganado todas las partidas con las cartas buenas, digamos entonces a ver si es necesaria, a lo mejor me la acabo cortando, va en serio es una cosa muy extraña, pero que puede ser otras cosas, a la gente le encanta el Kayan este a mí de momento no me gusta porque cuando juegas la collected nunca te lo quieres encontrar sobre el papel es muy bueno si se alarga la partida también pero de momento juego una copia y lo estoy testeando pero no me extrañaría que la lista perfecta me cortara los Kayan pues solo juego Thalias, me gustaría jugar 4, pero 1 es legendaria y 2 es el Nombo con las collected companies que siempre estoy deseando juego mi game plan es jugar la Thalia, esperar que el rival pierda el turno o el mana para matarla o si no hacer un mal ataque que muera y jugar una collected company entonces vamos a intentar secuenciarlo esto más o menos y a ver si va bien otra cosa especial de nuestra versión es que juega un Mammoth aquí perdido porque creo que lo más complicado son las tierras juega 22 pero es que con los elfos son muchas tierras entonces el elfo lo queremos el primer turno que no nos lo maten y a partir de aquí curvar jugar segundo turno estas cartas y el tercero la collected company pero fuera de eso ya no los queremos ver más entonces es un poco complicado y no sé, se verá a lo mejor es la razón por la cual juegan inofencia porque en partida avanzada se pueden robar los elfos y robar cartas se verá, se verá y lo estamos testeando todavía es pronto para decir también si la inofencia a lo mejor es muy buena y simplemente tengo yo mala suerte con ella o malas experiencias entonces esto va como va también y bueno, si nuestra versión también juega una guarida también que puede ser interesante algo más quiero decir si he puesto un montón de cartas que son también ideas los agujeros portátiles creo que son casi obligatorios pero están en el sideboard y una de las cartas que me encantan es de vuelta a la naturaleza que es una de las razones para jugarla en mejor de tres porque hay un montón de barajas súper rabiosas que te bajan los overlords estos pues con esto se lo revientas todo le revientas toda una baraja con esta carta y creo que jugar un par puede ser muy divertido y puedes estar aquí entonces recomiendo esta carta que la gente si no la tiene se la crafte es una infrecuente y puede ir muy bien bueno, sin más dejo las partidas y a ver a cómo va todo esto le falta un elfo para ser broken y así es muy arriesgada esto es un múliga no es un kip no lo sé me la voy a quedar para testearla o sea, vamos a probar si va bien esto de momento va así he de bajar otra tierra creo que esto es correcto creo que sí así que si os gusta este contenido si le dais el like me dais un favor muchas gracias y si no os habéis suscrito a este canal todavía si consideráis suscribiros sería un placer teneros con nosotros un forzas nos es completamente igual no no, porque nos quita la inofencia pero como he dicho en esta mano tampoco va tan bien a lo mejor nos quita otra cosa si nos quita esa carta bueno eso es que será buena la carta ¿no? porque tiene turbo removal y aquí si nos robamos tierra estamos muertos ya no lo sé pero va a ser muy triste si nos robamos tierra ¿cuántas tenemos? 22 más el mamut eso nos da igual voy a quitar uno de estos porque múltiple su habilidad no sirve para mucho eso es muy buen robo y esto es perfecto mi experiencia es que cuando el otro tiene crocs cuando tenemos el atrapachifos siempre gana el atrapachifos a lo mejor me equivoco pero vamos a ver a lo mejor me tendría que jugar otras cartas le estamos partiendo mucho ¿no? sí le estamos partiendo mucho ni que tendrá un buen turno pero que eso valga 5 le parte bastante entonces vamos a hacerlo así lástima que tenga respuesta porque muchas veces se quedan con un fatal push y ya no pueden hacer nada entonces aquí queremos robarnos una collected company y ahora él a lo mejor no le interesa jugar nada por extraño que parezca no lo sé sí, a lo mejor no hace nada ojalá será divertido si no hace nada no, lo hace sí, nosotros jugamos nuestra carta se va a contrarresto y ahora va a ser muy divertido esto hostia eso lo quiero colar tío pero no sé si podemos hay que colarlo no creo que sea correcto me voy a esperar un poco porque no quiero que empiece a ganar vidas y esto es muy bonito de ver ahí pero como he dicho es esto la inofencia a veces no es necesaria es que en esta partida no la podríamos jugar nunca nunca porque si le dejamos colar esto es que nos va a ganar nos va a ganar nos va a ganar con esa carta entonces no lo sé no sé que es correcto check incluso nos puede ganar todavía con la shield no sé si nos va especialmente bien es que hay un mundo donde simplemente él quiere gastar si tiene removal lo quiere gastar no tiene es que en esta partida creo que si bajamos esto es un error pues voy a jugar lo que yo creo lo que me llevó al protour y de momento no cuela es que es que sí que nos la ha quitado que en esa mano si fuera turbo removal sí que hubiéramos robado un montón de cartas esta partida concretamente no creo no creo que sea la manera de ir me está en un montón que no nos haya bajado Sheolred de momento me alegro y nosotros vamos a atacar aquí a ver él se busca desesperadamente se descarta eso es que tiene otro fatal push es un error si tira fatal push a eso no lo sé sí como he dicho yo continúo con las mías yo lo juego de esta manera se verá si nos baja Sheolred ha muerto eso es una súper buena señal no entiendo lo que está haciendo el rival yo no entiendo las jugadas no entiendo a lo mejor me pierdo algo no entiendo lo que ha hecho aquí si no tiene removal está muerto no entiendo no entiendo porque se ha descartado el fatal push no entiendo pero bueno lo sabremos a lo mejor tiene motivos para hacer todo lo que hace nosotros intentamos ganar una partida normal de magic ignorando la carta que todo el mundo juega y si 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 de momento de momento no necesitamos esa carta y yo al menos no recomiendo a la gente que se la craftee a lo mejor somos los únicos pero de momento estamos así hermano que tiene que decidir si esta carta es buena si la inocencia es buena o si no estamos robando los elfos si fuera con elfos a lo mejor sería broken esto lo tengo que jugar ya como iba esta carta es un conjuro si supongo que he de mostrar esto no había motivos para no jugarlo al menos tenemos una carta para hacer el turno 2 ángeles si es ángeles estamos muertos si es ángeles bueno estamos muertos diría deberíamos estar muertos contra ángeles que podemos hacer contra los ángeles nada comban solos son mejores creo que es ángeles 1-4 no tenemos una oportunidad creo que es encantamientos eso cambia algo creo que si le bajamos esta carta ganamos es que otra vez estamos en las mismas es que estamos en las mismas si no tengo tiempo contra la gente que juega Magic o sea en que mundo en que planeta en que planeta te dejan jugar el rival un 2-1 no sé no sé en lo que hace esta carta pero lo vamos a descubrir realizar acción la hemos liado ataque muestra la primera carta de tu biblioteca si es una carta de criatura con valor de 3 o menos ponla en tu mano de lo contrario puedes ponerla en tu cementerio ah nos la hemos puesto en el cementerio es igual nos saluda creo que esto es correcto se verá se verá creo que esto es parte o sea creo que esto es la baraja que juega esta carta le partes con este a lo mejor nos lo exilia pero creo que eso es lo correcto a ver se verá se verá si intenta ponerle hacer eso un voltrón que tiene pinta ah ignora nuestra carta oh ah bueno al menos nos roba cartas de momento va a hacer un super voltrón podría hacerlo he de quedarme con conter abierta ahora que sé que no tiene maná podría también puedo perder un turno bajando esto ahora que sé que no tiene maná bueno espera todavía puede bajar maná no si incluso lo podría pillar en medio combate no sé se verá art in motion tiene tierras no se está ah tiene tierras hosti como he de jugarlo entonces es que quiero verle la mano nos va a ganar con esa cartita que rabia quiero ver la mano quiero verlo no puede ser bueno hacer otra cosa quiero verle la mano espera primero voy a atacar primero voy a atacar es de jugarlo diferente creo que esto es mejor no sé no sé porque tiene toda la mano de chifos o sea quiero saber lo que está pasando si juega nuestras mismas cartas ¿qué se quiere hacer? un voltrón le voy a bloquear su carta creo que lo mejor es esto para que no robe más cartas necesitamos que no robe tierra aquí si roba tierra nos va a hacer doble spell llego a saber su mano y bajo esto más bien que juegue eso a ver a ver a qué hace no se atreve a atacar bien 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 estamos bien si su plan es tener ahí una ira nosotros también lo vamos a jugar lento creo que estamos bien quiero más tierras yo quiero tierras la verdad rechafar o sea de momento el Kellan tampoco está aprobado pero es que como he dicho esta partida a lo mejor bajando esto es mejor no porque si no se hace la ira lo voy a jugar como si tuviera una ira porque esto se va a quedar ahí y después saldremos ganando más ventaja y más voy a ponerle esto espera esto es correcto se verá se verá si es correcto no a ver tiene la tierra a ver a ver a ver a ver a ver a ver si nos remueve nuestra carta estamos me acaba de gustar necesitamos apparitions esto es buenísimo eso si se queda puede ser partida eso hace cambiar todo todo lo que queremos hacer creo que estamos súper bien ahora creo que estamos súper bien en rechafar el que ya en este momento al menos nos permite manipular la biblioteca no digo que no y como he dicho esto no se va a ver esta partida no se va a ver creo que lo correcto es hacer esto esto le parte esto le parte parte su baraja esto parte su baraja creo a ver chico ese no se lo voy a dejar en la vida eso no 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 eso en la vida eso en la vida se lo dejo pasar eso fuera de aquí fuera de aquí si 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 esas cartas que no se jueguen por fin se lo está mirando se lo está mirando pero ahora lo único que puede pasar es que es que no no tengo tiempo a jugar estas cartas no tengo tiempo yo creo que lo correcto es atacar con estas dos creo que esta es lo correcto si realizamos la acción fuera de ahí y ahora veremos esto es lo que queríamos hacer es que el magistrado me gusta entonces creo que me voy a hacer una versión sin inocencias de momento le vamos a dar otra oportunidad porque me he me las he crafteado o sea a mi también me han engañado o o es que no sé el magic que yo juego esto se queda en la mano siempre nunca quiero bajar un 2-1 lifelink nunca y menos cuando la gente se está preparando para ir pero es verdad que si la partida hubiera ido diferente si tienes tiempo pero en que partida de magic tienes tiempo yo no no la veo no la veo he de jugar algo esto también me gustaría jugarlo no lo correcto es la collected creo lo voy a hacer así se verá se verá se verá como va aquí podemos hacer dos cosas intentarme buscar el counter o intentarme buscar una aparición yo voy a ir a por la aparición en respuesta a lo que haga ahora y esperemos encontrarlo si no estamos mal o sea eso ahora sí que no tengo motivos para hacer otras cosas ahora creo que ahora creo que sí que podemos hacer esto pero si encuentro la aparición también podría exiliarle no sé se pueden hacer varias cosas voy a intentar ganar ya aparición más esto va fuera y sí creo que quito el blocker ¿no? supongo esto que que me devolví a este una de estas y nos puede ganar todavía no sé no me he puesto a contarlo a lo mejor por el live link 3-6 no está muerto en el aire me ha de quitar no me ha de quitar una criatura voladora o sea ha de ha de perder ahí su carta y el magistrado es lo que le interesa quitar pero no puede no puede porque si no está muerto ha cometido el error sí si no ataca está muerto y si ataca también o sea hemos ganado la partida de magic 3-6 7-8 y de momento las inofencias se quedan en la mano siempre no hay no hay tiempo no hay tiempo para bajar esa carta esta vez con el elfo y todo esta mano es preciosa ojalá oye el juego nos está dejando empezar no parece el magic arena por todos los días que nos quejamos hoy a ver a esta esta puede ser la partida no si lo tenía todo y ahora si me exilia esta partida se puede acabar aquí mismo si tiene removal a esto y no robamos la tierra nos puede partir si robamos la tierra nos es igual a ver se verá se verá si podemos ganar con una carta eso también es verdad o sea a ver a ver a que hace el amigo este nos baja eso si no tengo tiempo yo creo que lo correcto lo correcto es bajar esto aquí va en serio o no voy a hacer una collected company ahora que puede es que no se es que como nos lo va a matar si haciendo dos puntos de daño necesita un light una no se tío no se voy a hacer la collected voy a hacer la collected pero es que también matar es que todas estas jugadas son muy buenas si fallamos con la collected será super triste como aquel que dice pero nos hemos montado la baraja para jugar collected company si nos mata el elfo será al revés será triste porque no hemos jugado la collected voy a hacer esto jugar en la collected company nunca es mala jugada nunca y nunca lo será vale pues ojalá hagamos el perfect porque es que estoy con esta baraja no me había dejado tan buen sabor pero pero digamos que creo que esto es lo correcto quitarnos de encima esa carta y ahora tenemos que tiene que gastar su su lighting elix tiene que gastarlo y esperemos que no lo encuentre el fénix o no sé si igual también el fénix por raro que parezca yo creo que cuando le ataque cuando le ataque si va a matar al al bichín va a matar a esa carta ya se ha encontrado al fénix creo porque lo está haciendo ahora sí tenemos que hacer algo diferente o ignorarlo todo lo juega defensivamente como he dicho no tengo tiempo nunca de jugar mi carta lamentablemente voy a hacerlo así y a ver si se deprime y nos confede podría ser se verá se verá esa carta le puede hacer confeder oh lo tiene todo y respeto por esa carta eso me ha gustado un montón ahora sí ahora es buena o sea mira espera espera que va a ser buena y todo vale vale bien entonces no me las he crafteado para nada voy a hacer esto le voy a matar su fénix ahora que puedo robamos carta aquí se encadenamos está perdido necesita robarse algo muy potente oh tiene un turno creo que este turno lo va a malgastar bajando el 1-3 ese nos va a confeder después y todo va bien sí porque él quiere encadenar hechifos y eso mira le voy a bajar esto porque es tan y tan bueno además se nos hace robar carta vale vale hoy nos salimos creo si robamos tierra perfecto y sí hoy perfecto y perfecto no sé cómo van las reglas no lo podemos jugar ahora no voy a jugar alrededor de spellpears o espera me puede esperar a que él actúe sí me puede esperar a que él actúe y en respuesta jugar nuestra carta creo que vamos a hacer el perfecto no sé cómo sale de esta el chico este sí voy a jugar esto por si no sé no sé cómo no sé cómo sale de de dónde se ha metido es que además esto es que es buenísimo nos está explotando ahora el juego nos está manteniendo la prioridad pero creo que nos va a explotar ya esto y esto quiero si lo podríamos haber jugado diferente también voy a hacerlo así creo que robo carta también sí fresca carta fresca eso le es inútil ya se le están acumulando las cartas inútiles en su mano voy a jugar esto y hoy es nos explota y si se ha salido la inocencia hay partidas que es muy buena es complicadísimo es complicadísimo me he quedado me la iba a cortar de verdad pero en esta partida ha sido muy buena no sé qué pensar de esta carta es como un caray cruz bueno voy a dejar aquí la conclusión pero la baraja hoy se ha salido la verdad pues aquí estamos en la en la conclusión hoy la baraja nos ha ido súper bien hemos ganado todo incluso sin empezar siempre con el elfo ni nada entonces esto dice bastante de la baraja mi opinión de la inocencia quería testar la baraja por esta carta creía que me habían engañado a la hora de que no era tan y tan buena pero es que puede que sí que lo sea si más no crea mucha presión en los rivales psicológica o sea cómo vas a jugar una partida o sea si la partida no va a acabar ya vas a perder o sea el rival cuando ve esta carta dice si se alarga va a perder o sea o te gana antes o pierde el problema es que nosotros la estamos testeando en el mejor de uno y muchas veces hay muchos combos o sea muchas cosas que van más rápido que esto que es un poco lento pero creo que es una carta que puede ir mejor en el mejor de tres dicho esto es una carta también que tú has de estar por delante tiene que haber ido todo bien y muchas veces esta última partida sí que nos ha ido bien pero hubiéramos perdido sin esta carta porque hemos hecho Collected Company todo lo que hemos hecho o sea a lo mejor sí que hemos robado más cartas pero y a lo mejor no hubiéramos perdido esa partida tampoco entonces es un poco gana más no lo sé no lo sé es una carta que pone mucha presión o sea cuando la tienes ahí y el plan del rival es esto removal y removal sí que va bien pero muchas veces no tienes ni tiempo de gastearla porque tus mejores salidas son ignorar esta carta y jugar tus otras cartas como a ver la trapa de chifos me encanta me encanta jugar esto por encima del ¿dónde estás? del pacificador me encanta que vuele porque contra la Rakdos es lo que he dicho en las partidas mi o sea el duelo el duelo del Pablo Damovito de la Rosa contra Croxa mi experiencia es que siempre gana esto volando siempre que hay un Croxa involucrado no sé qué pasa es como una batalla ¿no? esto a lo mejor es mi imaginación no también puede ser pero siempre que juego contra esa carta o sea contra la típica Rakdos o sea que juega Forza esta carta les molesta un montón les molesta un montón y hoy en día que no se juega el Bone Crushing Giant que es el némesis de esta carta creo pues puede ir súper bien creo que es el momento de jugar esta carta que no se está jugando tanto me pondría un segundo magistrado sí o sí porque necesitábamos drops 2 me quitaba el Keyan pasaba de Keyan todo el mundo le gusta pero a mí no me lo quitaba el Arconte es súper complicado porque no se ha visto en las partidas siempre ha ido muy bien y en el meta está muy bien posicionado pero cuando no le importa al rival la carta cuando juegas contra los overlords estos nuevos y te bajan un hechifo que es partida te bajan una traxa te bajan un pues ahí ahí no es tan buena esta carta dicho esto también es verdad que hay partidas en las que estás a punto de perder siempre que le vas haciendo los counters y ves las iras todas las cartas súper buenas que tiene exiliadas el rival y no puede jugar entonces estás a punto de morir pero acabas ganando eso también es interesante pero pero creo que no no sé no sé si serían los 4 puede que sí de momento pero vi un mundo al menos donde depende solo que varía un poco el meta hay que ponerme menos copias de esta carta sobre todo porque en múltiples no hace nada tu segunda carta de esta carta más cosas sí más cartas que me gustaría jugar sobre todo no sé si me lo he puesto de banquillo me gustaría jugar un flanqueador de estos porque hay muchas barajas que coman con el cementerio y la carta que no veo es bueno hay el cataro brutal y hay otra que exilia que es un elfo que es un elfo que no veo que tenga pero que estoy buscando sitio para ponerme una copia de esa carta porque necesitamos más y más removal igual siempre estoy buscando también un poco removal entonces esa carta que puedes jugar como ablefete de instantáneo va muy bien sobre todo cuando tienes los arcontes y bueno nada la baraja está hoy abrillado me gusta mi versión y si alguien se atreve a probarlo sin las inofencias creo que la baraja puede ir tan o mejor o sea sin su carta estrella teóricamente y bueno nada hasta aquí hoy y hasta otro día